Todas las familias presentes que la pasen super chévere, super sensacional Agarren su pareja Porque esto se va a poner super chévere Y la foto del recuerdo, la foto del recuerdo familia Eso Ahora santo Échale santo, échale santo ¡Una huya! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y ahora me despido, otro día regreso Y ahora me despido, otro día regreso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Bueno! ¡Ay, amor! Eso, qué barro, qué barro, qué barro, qué barro Y que siga la pachanga, que siga la pachanga rico y bonito compadre Así que Agarren su pareja Porque siga la pachanga con el super caimancito de los teclados ¡Sale, caballero! Y como dice, bonito Eso, vamos a bailar a gozar rico y sabrosito, familia ¡Vamos, no! Así que continuamos rico y sabroso Ahí para todos los amigos presentes Ya para los amigos de la familia Rodríguez Guzmán, Guzmán Suárez Guzmán Arias, Suárez Magaña Montero Huerta López Ramírez Y así que también a todos los amigos y familiares presentes Hoy que nos acompañan Hoy Hoy en esta tardecita En esta super pachanga reventón de cumpleaños de Juan Diego En su primer aniversario Y que siga la pachanga, caballero, como dice Por ahí nos informaron que la gente de Villahermosa quiere bailar A ver, ¿dónde está la gente de Villahermosa? Vamos a bailar rico y sabrosito, familia Y llegó el sabor, compadre ¿Con quién? Súbale, Sanelo, súbale Llegó el saborcito, llegó el saborcito, llegó el sabor Todas las chingas lo bailan suavecito Todas las chingas mueven su cuerpecito También los hombres lo bailan despacito ¿Y qué es lo que mueve, compadre? ¿Y qué es lo que mueve? Baila los saboros son, baila los saboros son Todas las chingas lo bailan suavecito Todas las chingas mueven su cuerpecito También los hombres lo bailan despacito ¿Y qué es lo que mueve, compadre? ¿Y qué es lo que mueve? ¿Y qué es lo que mueve? ¡Baila los saboros son, baila los saboros son, baila los saboros son! Y así que invitamos a los niños y a las niñas Mientras que llegue la encargada La guapa edecane Para que pasen a recoger dos productos en orden Ahora la encargada de repartir esos productos se le va primero a dar a los niños Luego van a pasar los adultos, lo comunican por ahí Nada más que llegue la edecan Van pasando los niños en orden Así que mientras nosotros continuamos a ver el primer niño que pase Primer niño o niña En orden, en orden, en orden A ver, despacio Eso, eso, eso ¿Y cómo dice Super Caimancito? Y le voy a meter las percusiones, chamaco, las percusiones Que suene, que suene, las percusiones En vivo Báilalo rico y son, son rico y sonocito De a dos productos, de a dos productos Y lo que sobre se lo llevan los músicos Eso Mamá prende la televisión Eso Ahí directamente Banda Max Préndela radio que el Caimancito está tocando Y en vivo, compadre En vivo Ahí en la 92.5 La Poderosa Eso En vivo el Super Caimancito Directamente De Matus Pan a Tabasco para todo México Y como decía Checoche Me gusta que me cochine Cochineale, mujer, cochineale Macusfona Borracho Un poquito eres Goro bebe compadre Sonri ¡Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti! Sonri ¡Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti! Báilalo Falta el güiro mágico compadre Báil a los saboncitos, báil a los saboncitos Oye, Culebra Ahí tenemos los números de contrataciones, compadre Directamente con producción de Serkes, compadre Para todo tipo de evento social, para votos 15 años Bautizo, confirmación y todo lo que venga, compadre Directamente el super caimancito de los teclados Eso es, y su nuevo color Ahí también estamos en el YouTube familia Ahí estamos como el super caimancito de los teclados Ahí tenemos totalmente todos los semitas nuevos, recientes Y por ahí va a estar este también Cavallo aquí en Moreno Ánimo, fíjate Muevelo, 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 mi gente bonita Gua, 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 gua Como dijo Bocho Gua, gua, gua Súmbale, súmbale, compadre Meneando la barriga, caguamera Meneando la barriga, caguamera Y donde está la familia Rodríguez Guzmán Una bulla Estamos de fiesta, estamos de fiesta Y la gente de Frontera Tabasco Para todos ustedes Gente bonita de Villahermosa Tabasco Eso, eso, eso La gente de Nacajuca nos dicen por ahí Bosque de Saloya Báilalo, báilalo, báilalo Suénale, compadre ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué no? ¿Qué le pasa a Lupita? Sí, sí ¿Quiere bailar? Mamá Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Báilalo Todo lo que hace el hambre, compadre Eso, chamando, báilalo arriba Bailando el ritmo, loco, chón Vamos, Lupita Eso, bailando, bailando Rigo y chabrazón Rigo y chabrazón Ahora invitamos a los adultos que pasen También pasen a recoger su producto En orden A los niños Eso, eso, eso A mí me dejan el pastel No quiere nada, dice, chamaco Es que mañana es mi cumpleaños Todo para mantener siete chiquitos Sale, compadre, sale, compadre Ahí para todas las muchachas guapas, hermosas A ver, arriba las mando a todas las mujeres solteras Eso, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver dónde están las mujeres solteras Que no tengan compromiso con nadie Al rato vamos a hacer un combillo Para bailar una pista de baile La que gane bailando por un sueño Se va a llevar al caimancito Con ti problema Con ti problema El vocalista quiere ver a hombre soltero Con puro ojín Sale, sale, compadre Sale, compadre Báile a la rica y solo son Rica y solo son Esa es familia, esa es familia Juan, Juan, Juan Y agua que se quema Roma Juego, juego Ya pasó la lluvia Ya pasó la lluvia Vámonos para afuera Y vamos a dejar la pista abierta Para gozar Hasta que el cuerpo aguante Con el super caimancito De los teclados directamente Mangospada, Tabasco En vivo, en vivo Puro café con piquete, chamaco Café con piquete, café con piquete Ya se cansaron los aves ¿Dónde está la gente adulta? Ya se cansaron de pasar a buscar su producto Ya todos pasaron Porque van los músicos A ver cómo lo baila La señora que está buscando su producto, compadre Eso, eso, eso Me déjalo, me déjalo Me déjalo Me déjalo Me déjalo Me digan, me digan, me digan, me digan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, eso, a ver, a ver, a ver A ver, compadre, tráeme el pastel a mí Hola, chofer Pásenlo a buscar, no sean sinvergüenza Hola, DJ Agarren el moral, compadre, llévenlo Agárralo todo lo que quieran, chamaco Agárralo todo lo que quieran Arrayate Cacahuate Son como 15 en mi casa Ok, ok Agarra todo lo que quieran Nada más que no se vayan a llevar los regalos Agua, agua A ver, compadre, invitamos a la gente bailadora Vamos a ponerle candela Menelo 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 Menelo, menelo, 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 menelo 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 a la gente de frontera Vamos a bailar, compadre Vamos a bailar Que se vea Que se entrela Si hay mujeres hermosas, compadre Que belleza A ver, a ver A ver Y como lo baila la frontera Y como lo baila la frontera Vamos a ver En frontera se baila Y me dea el cuerpecito Sabrosito Y me dea la cintura Y como lo bailan ellos Para abajo 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 Sacúdelo 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 Y a ver compadre Todos muy bien El cuerpecito Como lo bailan bonito Frontera Tabasco Compadre Allá para toda la familia Rodríguez Guzmán Y Guzmán Suárez Que bárbaro Compadre No hay mujeres Compadre Hay más mujeres Que hombres Que pasó Y lo baila Sabrosito 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 Báilalo 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 Sa 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 Guitarra 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 Eso 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 Menelo 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 Menealo, 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 menealo. Frontero Taboso. Qué bárbaro que barro en la bulla. Eso. Hay que ahuyentar el COVID, compadre. Hay que olvidar el rehumo, el dolor de hueso. Aquí se baja de peso porque se baja, compadre. Porque ve cómo va a pasar bajando el COVID, mi compadre. Mi compadre Caimancito, ya ni los pantalones entran. Puro pantalón. Puro pantalón estás quedando. Puro, ojo, parece. Y ellos lo bailan así, compadre. Báilalo, sobracito, bailalo, sobracito. Súmole, súmole, súmole. Oye, culera. Qué pasó. Y seguimos bailando, gozando, rico y sobracito. Báilalo, báilalo, báilalo. Y vamos a bailar. Con el baile del caballito. ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar. No bailes de caballito que te voy a regañar. Te tomo bien apretada, te tomo por la cintura. Te tomo bien apretada, te tomo por la cintura. Y muevo bien los hombros y la cadera con sabrosura. Y muevo bien los hombros y la cadera con sabrosura. Todo se está bailando porque ven como me inspiro. Todo se está bailando porque ven como me inspiro. Bailando de caballito con todas me doy un tiro. Bailando de caballito con todas me doy un tiro. Luego le dice al oído. ¡Cómo! ¡Como! ¡Como te quiere tu papá! Ay, chiquitita niña, pero yo saben con tu mamá cómo te quiere tu papá Eso, 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 y eso, que se ve el cadereo, el cadereo Súper Caimancito, compadre, y su nueva imagen Vamos bailando rico y sabrosito, rico y sabrosito Échale, compadre ¿Cuándo va a ser el baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo va a ser el baile? ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Todos están bailando porque ven como me inspiro Todos están bailando porque ven como me inspiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro La chica de medias negras mueve muy bien la cintura La chica de medias negras mueve muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Luego le dice al oído ¡No! Eso, eso, eso Ay, chiquitito niña, pero yo sabén con tu mamá Cómo te quiere tu papá Ay, chiquitito niña, pero yo sabén con tu mamá Cómo te quiere tu papá Ay, chiquitito niña, pero yo sabén con tu mamá Cómo te quiere tu papá Ay, chiquitito niña, pero yo sabén con tu mamá Cómo te quiere tu papá Eso es, señoras y señores No andaba muerto, andaba de parranda Allá por los popales de la isla primera Allá por frontera, compadre, en sus manglares Allá donde le sale ese spoque viejo ¡Sale, compadre, bonito! Allá donde, allá en frontera donde se dan hombre con hombre ¡Sale, compadre! Ahí permítame presentarte el piano, chamaco El piano viejísimo del super caimancito ¡Saca esa cucaracha vieja, compadre! ¡Báilala rico y sabrosón! Y que sigan la pachanga, que sigan la pachanga Y todas las mujeres hermosas con la mano arriba Las manos arriba Las manos arriba y aplaudiendo a todos ¡A ver! ¡Bailando sabroso, bailando sabrosito! ¡Y vámonos sabrosito! ¡Que no se diga de frontera a Tabasco, compadre! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, la gente bailadora! ¡Vaya, bailadora! ¡Y eso, vamos a bailar al ritmo de la chona! ¡Y arriba yo! ¡Mi apá! ¡Y la chona! ¡Chu, chu, 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 chona! ¡Horra, chona! ¡Hay un saludito para mi tía Asunción! ¡Ajá! ¡Báilalo! 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 Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y se empieza a carcajear Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de toto Nunca pierde su trote ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, ahora! Con la chona, compadre Y nos vamos a A, compadre, hasta frontera a Tabasco Cuando no hay caballeros, compadre Puras mujeres Con la asunción Allá para la tía Chonita Ya se acerca su fiesta, compadre Si nos invita, ya estaremos Y se baila, brincaíto, brincaíto Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y se empieza a carcofiar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de to to Nunca pierde su trote Eso, eso Ella baila Bailando rico y sabazón Rico y sabazón Sabre, sabe, sabe, sabe Sabre, sabe, sabe Sabre, sabe Sabre, 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 sabre Sabre, sabre, sabre Sabre, sabre, sabre Las percusiones Chamaco, percusiones Eso es familia Eso es familia, vamos a una breve pausa y seguimos con más sabor Eso vamos a comer, pero a comerciales Báilelo, 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 báilelo Sam, 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 sam